Hola mis amores, te habla Josephine de Josephine Caymas y hoy vamos a moler un jamón para después hacer unas croquetas. Vamos a asegurarnos que está bien secrado. Vamos a enchuflar la máquina. Aquí tengo el jamón. Un segundo. Aquí tengo el jamón, que lo lavé. Aquí tengo pimientos y cebolla. Comenzamos. Tiene esta pieza para aplastar. Bien. Bien. Es un saludo. Es un saludo. Voy a estar en el pimiento. 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 Se mezcla bien. Se mezcla bien. Se mezcla bien. Probamos. Le voy a echar más bacon a apple wood porque tiene un sabor exquisito. Y mucho mejor con las manos bien limpias mezclarlo. Para asegurarnos de que toda la mezcla esté mezclado completamente con los sabores. Ahora. Vamos a echar. Vamos a buscar un huevo. Y podemos añadirle. La señora ya no empezaba a hacer esto. Aquí está. Así que este video ha sido improvisado. Y le voy a añadir pan molido. Vamos a echar. Vamos. 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 Ahora vamos a probar la textura. Si está buena. Para hacer. Las croquetas. O si necesitan más. Yo creo que necesita otro huevo. Y más. Y añadí otro huevo. Ya sabe que añadimos dos huevos. Primero lo menelo con una cuchara para que no tenga que tocar el huevo. con las manos. Ahora le añadimos más. Esto es Italia Bread Cross. Como galleta molida. Ahora si le voy a poner la mano. Voy a buscar un plato. Y poniendo mis croquetas a medida que las voy a hacer. Ahora vamos a mezclar bien, bien. Muy bien. Ahora si tienen la consistencia. Y vamos a comenzar a darle la forma. Vamos a comenzar. Al estilo que usted desee. Más grande, más flaca, más larga, más gordita. Y eso va a depender de usted. Vamos a comenzar. Voy a hacer 5 por cuestiones de tiempo. Porque estoy grabando sin editar. Lo próximo que sigue. Es fácil. Se pone un huevo. Disculpen, pero yo no iba a hacer esto. Se ha servido. De momento. Lo voy a pasar para el pan. Y voy a buscar un plato. Para batir el huevo. Hay que hacerlo aquí, ¿no? Para que no te dejo la cabeza de las croquetas. Ok. Un huevo. Lo batimos bien con una escomadera. Le pueden añadir leche o un poquito de agua. Yo le voy a poner un poquito de agua. Para no seguir dando tanta vuelta. Y le voy a añadir un poquito de maiceno. Solamente un poquito de maiceno. Una pizca. Con un octavo cucharadito de maiceno. Y entonces vamos a coger nuestro pan molido. Lo vamos a echar en un envase. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestras croquetas en el huevo. Las escurrimos. Las pasamos por el pan. Las volvemos a meter en el huevo. Escurrimos. Y las pasamos por el pan. Y así le va a quedar. Continúan con la otra. Vuelven y se pasan por el huevo. Se escurre bien. Y vuelve y se pone en el pan. Se pasa por el pan. Se pasa por el huevo. Se pasa por el huevo. Se pasa por el pan. Otra vez en el huevo. Y otra vez en el pan. Y otra vez en el pan. El pan molido no eche en tanta cantidad para que no lo desperdicie. Se pasa por el pan. Y así le va a quedar. Se le ponemos la otra. Con una mano usted lo pone en el huevo. Y con la otra le ponen la harina. Para que no se le ponga el pan molido. se le ponga duro o se le vuelve una melcocha cuando usan uno las dos manos ustedes la pueden coger y congelarla después que hagan este procedimiento y la pueden freír más tarde yo puse el salte a calentar estoy haciéndole una ollita este huevo pan huevo y se escurre y otra vez el pan vamos a poner esta freír vamos a poner esta freír más tarde vamos a poner esta freír más tarde que el aceite no está muy caliente en este caso esta freír más tarde y con una espátula lo sacamos y lo ponemos en un papel para escurrirla para escurrir la grasa solamente hice una para que ustedes vean como queda y aquí está nuestra croqueta lista para delicioso los invito a que hagan esta receta si te gustó dale like deja un comentario es la campanita para cualquiera de mis otras recetas que suba ustedes la puedan ver aquí está la carne molida aquí están las croquetas que hicimos utilizamos huevo pan molido usamos ajo fresco que se muele en aceite para dar sabor un poquito de comino un poquito de pimienta cilantro está molido en aceite le eché applewood bacon y ya saben la galleta molida esto fue todo espero te haya gustado esta receta dale like suscríbete e invita a tus amistades para que se suscriban gracias y yo como siempre bendecido y bienvenido en abundancia de amor por decreto divino bendición a los giras Josephine K y más